¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus. Muchas son las teorías que ha habido de Antonio Montero en estos últimos días sobre su cambio de actitud en el programa, de cómo, por ejemplo, hablaba bastante mal de Lía Lozano diciendo que durante 15 años se estaba aprovechando el trabajo de los demás. También vimos cómo se enfrentaba básicamente contra Belén Esteban por el tema de Fran Álvarez, temas que sinceramente creo que sobraban completamente para Antonio Montero que siempre huía de la polémica y ahora de repente, después de que el programa le dedicaron unas cuantas horas en la jornada de ayer, después de preguntarle muchas veces que qué le estaba pasando, acabó confesando que sí, que estaba mal por problemas personales, que este verano había encontrado algo malo en la pierna, que básicamente se tuvo que hacer unas pruebas y que resultaron ser muy negativas, que tuvo que pasar por una intervención y que después, digamos, le han venido muchos temores y que eso le ha cambiado la actitud, ¿no? Que básicamente ha confesado que no está pasando por su mejor momento e incluso ha pedido perdón, ¿no? Dice que como es muy conservador, que no tiene miedo a lo que le pueda pasar, que sabe que hay algo más allá de la vida y sinceramente, chapó por él, ¿no? En el sentido de que es tan positivo y demás, pero empieza a explicarse por qué ha estado tan raro en las últimas semanas y por qué ese cambio de actitud que los espectadores no acababan de entender. Desde aquí solo nos toca mandarle un fuerte abrazo a Antonio Montero y desearle todo lo mejor y una pronta mejora, ¿no? Comentar, opinar qué queréis decirle, si Antonio Montero nos estuviera leyendo o viendo, y nos vemos en un próximo VideoLog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JuanjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!